Ayer lunes arrancó el registro de las personas interesadas en coordinar los comités indefensas de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. En otras palabras, buscar la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno rumbo a las elecciones de 2024. La primera en anunciar su participación fue Clara Bulada, exalcaldesa de Ista Palapa, quien afirmó que es tiempo de las mujeres. Misma frase que utiliza Clara Sheinbaum. Omar García Jalfus, exsecretario de Seguridad Ciudadana, fue el segundo en dar a conocer su registro y afirmar que buscará dar continuidad a las acciones de Clara Sheinbaum durante su periodo como jefa de gobierno. Y Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno en México, fue la tercera persona que se anotó a la competencia. Recordemos que el funcionario estuvo a cargo de la Estrategia Nacional frente al COVID-19. Pues ahí está, ya tres nombres que seguiremos escuchando durante las próximas semanas.